un nuevo caso sospechoso de coronavirus se ha dado instituto hondureño de seguridad social el doctor carlos humaña representante de los galenos manifiesta que los síntomas están confirmados pero deben de hacerse los exámenes de laboratorio para descartar si hay o no coronavirus si efectivamente tenemos un paciente aislado que cumple el requisito de que viajó al extranjero a una zona que padece que a una ciudad donde hay kobe 19 y lamentablemente tiene sintomatología respiratoria ayer se activó el protocolo del hospital regional del norte la paciente está aislada se le tomaron todas las muestras se descartaron otras enfermedades virales y se mandó a se mandó la información a tegusigalpa la muestra de sangre y estamos a la espera de que hoy o mañana venga la confirmación a ver si se trata de un caso hay fuertes sospechas de que existe el primer caso aquí en la ciudad de san pedro sula no soy el vocero institucional pero como la información ya se filtró a los medios de comunicación yo responsablemente a nombre de la asociación de médicos damos a conocer que si efectivamente estamos estudiando un caso aquí en el hospital regional del norte es una mujer correcto de 43 años por razones de privacidad no vamos a decir de dónde viene simplemente de que está aislada está estable con una sintomatología como de un resfriado fuerte cumple los requisitos de ser una una paciente que viajó al extranjero por razones de seguridad y privacidad en el seguro social no podemos dar más información pero viajó al extranjero a un lugar donde hay covido y presenta una sintomatología que da con el tiempo de incubación presenta una sintomatología en este momento está estable sin ningún peligro para su vida pero alta sospecha de que sí sea y por esa razón las autoridades del hospital decidieron aislarla para noticia y les informó el día en el día